¡Gran trabajo muchachos! Con la victoria de los franceses, toda la línea alemana se está colapsando. Se rendirán al anochecer. Hicimos lo que habíamos venido a hacer. Oremos para que esta guerra ponga fin a todas las guerras. El éxito de la ofensiva Mosa-Abgón salió muy caro y hasta la fecha sigue siendo la batalla más sangrienta en la historia de los Estados Unidos. El resultado arruinó al ejército alemán, dando paso a un armisticio y a la paz, bajo los términos estipulados por las naciones aliadas. ¡Gracias!